En la temporada vacacional invernal 2018-2019, se brindará vigilancia a los bañistas con corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, informó el segundo síndico procurador Obdulio Solís Bravo. En entrevista le dildió a conocer que ya iniciaron las reuniones de trabajo y preparativos con representantes de la Sedena, Marina y Fuerzas Estatales. No precisó algún número exacto de elementos, pero afirmó serán suficientes para salvaguardar la vida de los turistas. Y obviamente la seguridad pública, pues ahí entra la dirección de seguridad pública municipal, la estatal y bueno, todos los apoyos de los militares y de la Marina. Y creo que estamos preparados para recibir a los vacacionistas que van a venir o nos van a visitar en la presente temporada vacacional, que es la temporada de invierno. En el caso de los litorales del municipio, Solís Bravo dijo que a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, realizará las actividades necesarias para cuidar a los bañistas y evitar conatos de ahogado. Claro, por eso nosotros tenemos a Protección Civil Municipal, que es la que se encarga de ponerse de acuerdo, de coadjuvar en los trabajos y coordinar los trabajos para que no haya pérdidas humanas en los periodos vacacionales. Además de la coordinación en la seguridad, tanto en la ciudad y playas, también se formó una comisión especial que integra a diversas dependencias, asociaciones y grupos dedicados a la atención de los visitantes. El segundo síndico procurador de esta ciudad finalmente hizo un llamado a la población y prestadores de servicios para que brinden una atención cálida a los vacacionistas para que tengan una estancia placentera y les queden ganas de regresar. Y si Huatanejo obviamente vive del turismo, ¿qué tenemos que hacer? Buena atención al que nos visita. ¿Para qué? Para que nos recomienden y que turísticamente si Huatanejo sea de los mejores destinos a nivel nacional e internacional. Isaac Castillo, Meganoticias.